Vale, vamos a ver cómo va mi canal, gente, vamos a ver cómo va mi canal. Miren, hoy día subí mi videíto de logré abrir y entrar al portal de la Ancient City. Esto lo hicimos en directo la otra vez, les comenté que iba a hacer este video, pero no lo sacaban todavía, ¿no? En la etapa, y bueno, hoy lo sacaron, bueno, ayer lo sacaron, lo grabé al toque lo más rápido que pude. Ahí tenemos mi videíto, gente. Espero que con este videíto se posicione bien y podamos salir del estancamiento. Luego tenemos este de 19.000, 47.000, casi, casi, poco a poco. Sus 30K, sus 20K, acá sus casi 40K, 32K, 30K. Este de youtuber, bueno, Skyward, ¿no? Pero 24K. Y este mano llegó a 112.000. Mano, mi flaca quitó la suscripción en tu canal de Oldan7hony96 porque dice que no subirás nada nunca más. Pero, a ver, uno nunca sabe, ¿no? O sea, de repente, de repente más adelante, pero uno nunca sabe. Por ahora no tengo planeado algo de subir ahí, pero de repente por ahí es una sorpresa. No se sabe. Pero mira la cagada, empecé a dejar de subir desafío. Subía desafío seguidito, pam, 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 pam. No llegaba ni a los 20K. Ya dije, bueno, voy a subir mi contenido de toda la vida. ¿Por qué no pruebas el extremo? Y ya, mira. Mira cómo va a empezar a crecer. Lo que quiero ver es ese...